Llevamos 200 días desde que se declaró el estado de alarma y 80 días desde que este finalizó. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a los ciudadanos de las ciudades de Valladolid y Salamanca su paciencia y la responsabilidad individual con la que están actuando durante todos estos días. En dos municipios en estos momentos sería su fiesta, pero la demostración de responsabilidad individual que están haciendo, comprendiendo la situación en la que estamos, comprendiendo la importancia de tomar estas decisiones, es algo que me lleva a darles alto y claro las gracias. También quiero dar mi agradecimiento a los profesionales sanitarios, especialmente a todos los grupos de expertos clínicos, sanitarios, de gestión, que están trabajando con nosotros en la toma de decisiones diarias que tenemos que tomar en relación a la situación en la que estamos viviendo. En cuanto a la situación epidemiológica en nuestra comunidad, quiero señalarles que en las últimas 24 horas se han notificado 585 PCRs positivas, con 86 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El acumulado detectado por PCR en la comunidad son de 32.994 casos. Distribuido por provincias en Ávila 39, Burgos 88, León 98, Valencia 41, Salamanca 145, Segovia 33, Soria 7, Valladolid 95, Zamora 39. En total, como he dicho al inicio, 585. La situación epidemiológica general es un aumento discreto del número de casos. En la última semana hemos declarado un total de 3.080 casos en todo nuestro territorio, habiendo una tendencia al alza de las tasas de incidencia acumulada. A nivel nacional somos la novena comunidad en incidencia acumulada en los 14 días y la undécima en la incidencia acumulada en los últimos siete días, siendo la séptima comunidad por número de ingresos en la última semana y la séptima en ingresos en UCI. La situación sanitaria epidemiológica por áreas sanitarias es la siguiente. Ávila posee una situación contenida, se han declarado 204 casos en los últimos siete días. Burgos posee una tendencia de ligero aumento de casos, se han declarado 380 casos en los últimos siete días. León posee una tendencia de descenso, se han declarado 215 casos en los últimos siete días. El Bierzo posee una ligera tendencia ascendente, aunque parte de una situación privilegiada de una muy baja incidencia. Se han declarado 49 casos en los últimos siete días. Palencia posee una tendencia ascendente, se han declarado 268 casos en los últimos siete días. Salamanca continúa en una situación similar a la de hace una semana, se han declarado 552 casos en los últimos siete días. Segovia posee una ligera tendencia ascendente, se han declarado 225 casos en los últimos siete días. Soria, ligera tendencia ascendente, se han declarado 101 casos en los últimos siete días. Valladolid oeste, ligera tendencia descendente, aún así se han declarado 372 casos en los últimos siete días. Valladolid este, situación mantenida, se han declarado 511 casos en los últimos siete días. Zamora, tendencia al alza, se han declarado 203 casos en los últimos siete días. Las zonas básicas que más nos preocupan y estamos siguiendo de cerca son Puebla de Sanabria, en Zamora, Nava de la Asunción, en Segovia y el Burgo de Osma, Soria. Pero de momento nuestros servicios de epidemiología nos dicen que no existe transmisión comunitaria y por tanto no precisan confinamiento, pero sí un seguimiento muy estrecho de las personas que están en cuarentena y aislamiento. Y por eso también en este sentido quiero agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad la ayuda que nos están prestando en este seguimiento. Es importante que todas las personas que tienen que estar en cuarentena por contacto estrecho, que tienen que estar en aislamiento por tener la enfermedad COVID, se queden en sus casas, se queden y que lo hagan por ellos, pero también por las personas de su entorno. Y es importante el que no lo tuviéramos que seguir, pero en el caso que haya que hacerlo, sabemos y contamos con toda la colaboración de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y desde aquí les quiero dar las gracias. La presión en nuestros centros hospitalarios está en aumento. A día de hoy hay 367 pacientes COVID ingresados, de ellos 43 están en la UCI. Suponen el 11,7% de los ingresados. De todos ellos, el 81% están intubados. La mitad de los ingresos UCI se encuentran en las provincias de Salamanca y Valladolid. A día de hoy contamos con 191 brotes que vinculan 1.457 personas. Los brotes de origen familiar ocupan en torno al 40% de ellos. En las últimas 24 horas han fallecido tres personas. Queremos enviar nuestro abrazo más sincero a todos los familiares y amigos de las personas fallecidas. Hemos realizado 36.594 pruebas de detección PCR en la última semana. El porcentaje de positivos entre estas pruebas es del 9% y de ellos los asintomáticos representan el 64%. Actuar pronto, actuar de forma contundente, actuar de forma coordinada tiene un objetivo fundamental y es salvar vidas. Por ello, ayer tuvimos una reunión de los presidentes de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, a los que acudimos los consejeros de Educación y Sanidad de estas comunidades, con el fin de mejorar la coordinación y la colaboración entre todos estos territorios en la lucha contra el coronavirus. Durante la reunión intercambiamos la situación epidemiológica de cada uno de nosotros, desde un punto de vista de los consejeros de Sanidad, la situación sanitaria en la que estábamos e intercambiamos también nuestras opiniones y las prácticas que habíamos puesto en marcha y las prácticas que habíamos visto que habían tenido un impacto positivo. Acordamos mejorar la coordinación en cuanto a la toma de medidas normativas en materia de salud pública, es decir, que estuvieran unificadas en nuestros tres territorios lo más posible. A todos nos preocupaba el control de la movilidad, especialmente en zonas limítrofes, cuando esto sea preciso. Trabajar con el Gobierno de España para poner un especial celo en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección en los transportes públicos como el AVE y los autobuses. Y crear foros donde nuestros expertos puedan compartir el conocimiento de la situación epidemiológica, la seroprevalencia y todo lo que pueda tener relación con diagnóstico y tratamiento del coronavirus. Consideramos que esta es la primera de una serie de reuniones que deseamos sean fructíferas, que no solamente se van a limitar al ámbito de la sanidad y la educación, también se habló de fomento, también se habló de empleo, también se habló de economía y parecía importante que se mantuviera una relación estrecha entre esas tres comunidades. También es evidente, y quiero decirles que este tipo de reuniones no interfiere en nada a las reuniones que desarrollamos en el Consejo Interterritorial y que nosotros consideramos que son absolutamente complementarias. Las reuniones del Consejo Interterritorial de Sanidad han sido absolutamente claves y, entre otras cosas, porque nosotros no solamente nos tenemos que coordinar con comunidades como puede ser Castilla, La Mancha y Madrid, sino con todas las comunidades que están en torno a nosotros. La prudencia y la actuación preventiva han sido nuestras principales guías durante el inicio de la pandemia del coronavirus y sigue, evidentemente, siéndolo en esta segunda fase. Como bien saben, la semana durante todo este tiempo, en esta segunda fase, vimos que el nivel del coronavirus, que nunca jamás desapareció de nuestra comunidad, empezó a crecer en la segunda mitad del mes de julio y, sobre todo en agosto, es cuando vimos que crecía y también por esta razón se mantuvieron múltiples relaciones y reuniones con los alcaldes y presidentes de diputación, especialmente importante fue la del 18 de agosto, donde vimos que empezaba a darse una situación epidemiológica que considerábamos que podía ser compleja. Y, evidentemente, nuestros temores se cumplieron y en los municipios de Salamanca y Valladolid vimos que la evolución de la situación epidemiológica no era buena, era muy complicada y que era muy importante tomar decisiones. La toma de decisiones precoces, si ustedes recuerdan, ha habido estudios que incluso llegaban a cifrar en cuánto podía estar el impacto de tomar una decisión en un determinado momento o una semana después. Esto no queríamos que nos volviera a pasar y, por eso, se tomaron las decisiones en Valladolid y Salamanca. Quiero decir que Valladolid y Salamanca no están en fase 1, como se ha dicho. Hay algunas de las, entre otras cosas, porque no estamos en situación de alarma y no estamos en situación en la que se restringe la movilidad. Se recomienda que nos quedemos en nuestras casas, se recomienda que no haya interacción social, pero eso no quiere decir que estemos en fase 1, porque para estar en fase 1 tenemos que estar en situación de alarma y tiene que estar limitada la movilidad. Pero sí hay una serie de actividades cuyo objetivo fundamental es disminuir la interrelación social entre nosotros que se han puesto en marcha en estos dos municipios. En Valladolid, en los últimos siete días, hemos detectado 620 casos en el municipio con una incidencia acumulada de 18,9 por 10.000 habitantes en los últimos siete días y de 39,78 por 10.000 habitantes en los últimos 14 días. Es decir, estamos empezando a ver una cierta tendencia que nos parece que puede ser la adecuada. Pero las zonas básicas más afectadas y que nos preocupan son Arturo Iríes, Barrio España, Magdalena, Rondía 2 y San Pablo. Salamanca, en los últimos siete días, hemos detectado un total de 307 casos positivos, teniendo en estos momentos en el municipio una incidencia acumulada de 18,41 casos por 10.000 habitantes en los últimos siete días y de 41,8 casos por 10.000 habitantes en los últimos 14 días. Las zonas básicas de salud más afectadas de la capital siguen siendo las que comentamos hace unos días, Garrido Norte, Garrido Sur, Elena Ginel y San Juan. En ambos casos se están dando incidencias similares a la semana pasada, cuando decretamos las medidas específicas en cuanto a foros y reuniones en estos municipios. El miércoles a las 8 de la mañana recibimos datos y se hará el informe para el juez y se determinarán las medidas que se vayan a poner en marcha y se determinará si se prorroga siete días más o se finalizan estas medidas. Dada la evolución, es bastante probable que las medidas se tengan que mantener siete días más. Esto suele ser habitual porque normalmente todas las medidas no se empieza a ver su resultado efectivo, se puede ver cierta tendencia, pero no se ve el resultado efectivo hasta que no pasan diez días o más. Y también porque todos ustedes saben que el periodo de contagio está cifrado en los 14 días y por eso suele ser la tónica habitual cuando se determinan confinamientos que sea la petición en torno a los 14 días. Nosotros seguimos estando muy vigilantes con la situación epidemiológica de todas nuestras zonas básicas de salud. No vamos a dudar en tomar medidas de manera rápida y ser contundentes, pero no solo porque se declara en muchos casos, sino cuando se produzca la transmisión comunitaria. Y entre otras cosas queremos ser rápidos y contundentes en las medidas, por lo que les comentaba antes, hay un estudio de la FEDEA a través de la Universidad de Oviedo y la Autónoma de Madrid en el que señalaron que una actuación rápida en toma de medidas salva vidas. Este mismo estudio estimó que, por ejemplo, el estado de alarma, si se hubiera adelantado una semana, el número de casos de coronavirus se podría haber reducido en un 62,3% en la península. Las comunidades que más se hubieran beneficiado de este cierre adelantado serían Castilla-La Mancha, Castilla y León, con reducciones de más del 80% de los casos. Esto, si ha sido estudiado, tiene que servir para algo. Y por este motivo, a nosotros nos parece importante ser contundentes en todas las medidas. Pero también es verdad que nosotros no hacemos nada sin ustedes, sin la responsabilidad personal, sin entender que si no podemos hacer una comunión o no podemos hacer un cumpleaños, no es para que estemos 40 personas metidas en una casa. Eso no lo podemos hacer porque, evidentemente, la probabilidad de contagio, se está viendo que el foco fundamental sigue siendo el foco familiar. Con lo cual, mucho cuidado con esto y de ahí que se sugiere y se pida y se prohíba que no haya mayores reuniones de 10 personas. Y si es posible, sería ideal que fuera solo con los convivientes. Sabemos que esto es muy duro, pero sabemos que esto es esencial, porque lo que tenemos que hacer es minimizar, en la medida de lo posible, el incremento de mortalidad. Tenemos que conseguir, entre todos, que no haya más muertos y, desde luego, si los hay, que sean los mínimos posibles. Queremos recordar que estamos en una situación de alerta sanitaria, que el coronavirus sigue circulando, que los contagios están ahí, que es así en todo el territorio nacional. Pero también quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Estamos conteniendo. Si estos datos no estuvieran relacionados con nuestra responsabilidad individual de hacer las cosas que tenemos que hacer, con el extraordinario e inmenso trabajo que está haciendo nuestra atención primaria, con el inmenso trabajo que están haciendo los rastreadores, probablemente no estuviéramos hablando de estas cifras. Por lo tanto, también desde aquí les quiero dar las gracias. La necesidad de que tomemos medidas drásticas está muy condicionada por la aparición de la transmisión comunitaria. Si esta aparece, tendremos que seguir tomando medidas drásticas. Pero si no son drásticas y generalizadas, pero son individualizadas, como es la cuarentena y el aislamiento, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer en aras de conseguir que en 14 días de nuestro aislamiento y nuestra cuarentena seamos capaces nosotros de contribuir a la disminución de la incidencia de la enfermedad. Cuando tenemos un contacto estrecho, lo importante no es la PCR, lo importante es la cuarentena. Eso no se nos tiene que olvidar. Las PCR se pueden hacer en 24 o 72 horas y, de hecho, es mejor que pase cierto tiempo para que no haya PCR negativas, que sean falsos negativos y que nos dé una tranquilidad que a lo mejor no deberíamos de tener. Por lo tanto, si tenemos síntomas, tenemos que avisar. Y si tenemos un contacto estrecho, tenemos también que avisar, pero, sobre todo, tenemos que hacer en ambos casos cuarentena. No tenemos que olvidar las tres M, que son fundamentales. Manos, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, el uso correcto de la mascarilla, y la distancia de seguridad de metro y medio. Son las medidas que son más útiles para prevenir los contagios. Pido y animo a toda la población a que se descargue y active la aplicación RadarCovid, especialmente a los que mejor manejan sus teléfonos móviles. Es decir, es importante que universitarios, personas jóvenes se descarguen todos RadarCovid. Esto no quita que todos y cada uno deberíamos de descargarlo, pero en las nuevas actividades que vamos a hacer, tanto las escolares como, sobre todo, las universitarias en breve, es importante que se descarguen esta aplicación para minimizar en lo posible todos los riesgos que podamos tener. En cuanto a la vuelta al colegio, hay una decisión, yo creo que unánime es una apuesta por la educación. Evidentemente, como en todas las decisiones, hay factores a favor y factores en contra, pero la educación es un derecho que tienen nuestros niños, nuestros niños tienen que formarse, y nosotros tenemos que intentar hacer todo lo posible para que esto se haga en el ámbito de seguridad mayor. Hace poco leía una editorial del director de la UCI del Hospital Infantil de Boston que se hacía estas reflexiones de dónde está el límite y finalmente lo que él decía después de haber hablado con muchos responsables de escuelas primaria, secundaria, universitaria, decía que el compromiso más importante, tanto de niños como de maestros, en caso de síntomas, es permanecer en la casa y contactar con el centro de salud para recibir las indicaciones oportunas de las conductas a seguir. Que había que reordenar los espacios físicos en las aulas, que había que generalizar el uso de mascarillas en las aulas, que había que insistir en el lavado constante de manos y mejora de ventilación, que había que reducir las aglomeraciones en las entradas y salidas de los colegios, que habría que comprobar el estado de salud del menor y verificar si es bueno este estado de salud antes de ir al colegio y tomar la temperatura en la casa y si había más de 37 y medio, no acudir ni a la guardería, colegio o instituto. En cualquier caso, ante cualquier síntoma que se pueda tener compatible con COVID, nos tenemos que quedar en casa y tenemos que avisar a nuestra red sanitaria, es decir, a nuestra atención primaria. Es importante limitar los contactos lo más que podamos porque es la única manera de intentar poder seguir conviviendo con el COVID. Nadie quiere el confinamiento, nadie queremos volver a quedarnos en nuestras casas. Lo que queremos es poder compatibilizar nuestra vida lo más posible dentro de todos los límites de normalidad que pueda haber con la presencia todavía entre nosotros del coronavirus. Y entre todos, estoy completamente segura que seremos capaces de frenarlo. Muchísimas gracias. Está insistiendo en el tema de quedarse en casa en caso de los positivos, sin embargo, se están conociendo casos, o por lo menos ha llegado hasta la emisora, de gente que ha dado positivo, pero es asintomática y el médico de cabecera en la atención primaria no le da la baja y, de hecho, le dice que se reincorpore al trabajo. Una reincorporación que la mutua también le dice que realice. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Vamos a ver. El protocolo a seguir es la individualización de cada una de las personas. Es decir, hay un protocolo que dice que si yo soy sintomático es cuando me hago la PCR, pero también hay muchos casos en los que se ha visto que el genoma del virus se mantiene durante mucho tiempo y la PCR puede seguir siendo positiva. Y hay muchos estudios que están diciendo que si eres asintomático, aunque eres PCR positiva y hayas hecho ya la cuarentena, te puedes reincorporar al trabajo. Pero esto hay que individualizarlo. Y por eso la importancia de que sean los profesionales que conocen a ese paciente y que conocen bien el protocolo, adapten ese protocolo a esa circunstancia concreta. Sí, consejera, ha insistido varias veces en el mensaje de la importancia de… ¿Dónde estás? Aquí, aquí. La importancia de los 14 días de cuarentena. Precisamente ayer Fernando Simón decía que el Gobierno se planteaba que esa cuarentena se redujese a 10 días. ¿Qué le parece? Sí, bueno, esto es algo que se está estudiando desde el principio. Los 14 días son de cuarentena, se pueden acortar a los 10 días con una PCR negativa. Eso es lo que está más generalizado. También habrán visto que hay algunos estudios que están incluso planteando el reducir. Esto está en constante estudio. Pero sí es cierto que si a los 10 días, sin haber tenido síntomas y con una PCR negativa, la cuarentena se puede cortar. Sí, en los casos de estas tres zonas de salud que ha comentado, Nava de la Asunción, Sanabria y no sé cuál era la otra, ¿cuán cerca están de confinamiento? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo está la incidencia? Mira, podemos estar todos cerca del confinamiento con pocos casos y a lo mejor lejos del confinamiento con muchos casos. Depende de la trazabilidad, es decir, de la posibilidad que tenemos de poder vigilar cuáles son los contactos e ir a hacer ese estudio de contactos. Si perdemos esa trazabilidad, si perdemos la posibilidad de saber de dónde vienen los casos, es cuando evidentemente eso sucede a más casos haya, es decir, es más probable que estemos cerca de la transmisión comunitaria a más incidencia acumulada tengamos. Pero la incidencia acumulada no es el único criterio a la hora de decidir el confinamiento. Si en un momento determinado empiezan a aparecer casos en la que no hay ningún vínculo epidemiológico entre ellos, es cuando ya hablamos de transmisión comunitaria y cuando ya hablamos de generalizar más medidas. Pero no olvidemos que nos contagiamos los unos a los otros. Por lo tanto, vuelvo a reiterar que el cumplimiento del aislamiento y de la cuarentena es absolutamente clave. Sí, dice que en Valladolid los casos han mejorado. Y no sé eso como si piensan que se puede poder empeorar con la apertura de los colegios, la inicio del curso escolar a partir de mañana. ¿Y cómo se conjuga eso con que hay mucha gente que tiene además que ir de un área de salud a otro barrio porque el colegio no está en su zona, a pesar de la recomendación que me dieron ahí? Bueno, primero, no hay limitación de la movilidad dentro de Valladolid, es decir, no se han acumulado, se puede ir de un colegio a otro. Cuando he dicho no han mejorado los casos, tiene tendencia a disminuir la incidencia, que es distinto. Es decir, siempre saben que valoramos las curvas y vemos cómo es la tendencia. Y la tendencia cuando es muy disparada es cuando nos preocupa mucho, pero cuando la tendencia tiene cierta tendencia a tumbarse, cuando nos preocupa menos, pero esto no quiere decir que disminuya la incidencia. Evidentemente, el abrir cualquier actividad nueva puede aportar más nuevos casos, pero si todos nosotros tenemos mucho, mucho cuidado, si en los colegios se aplican todos los protocolos que tienen en marcha y que los tienen desde el mes de julio y que los han trabajado, yo creo que mucho y muy bien, si todos tenemos cuidado de llevar nosotros las mascarillas, de que nuestros niños lleven la mascarilla, de lavado de manos, de la distancia interpersonal, lo seguro es que seremos capaces de conjugar salud y educación. Y eso nos parece absolutamente clave, pero también es verdad que estaremos encima, muy encima de los datos y si en algún momento hay que tomar decisiones, pues como se pueden tomar en cualquier otro orden y otro ámbito. ¿Decisiones, por ejemplo, de cerrar los colegios? Efectivamente, o sea, una decisión puede ser de cerrar un aula, de cerrar un edificio, de cerrar un colegio entero y esto depende del número de brotes, de la transmisión que haya y de si existe o no vínculo epidemiológico. Si no hay vínculo epidemiológico es cuando se puede cerrar. Pero lo normal es que si nos protegemos bien, pues pueda ser una actividad tan segura como pueda hacer cualquiera de las que hacemos o probablemente más. Es decir, probablemente sea más seguro ir al colegio hoy en día que a algunas comuniones o algunas bodas o algunos eventos que hemos visto que han sido fruto de mucho contagio. En estos momentos hay transmisión comunitaria sobre Machaurici y Salamanca y alguna otra zona más y luego la recomendación de no moverse en Valladolid entre zonas de salud es opera o no opera como para que la gente se aclare. No, vamos a ver. No estamos en fase 1. No hay limitación de movilidad. Eso es importante que quede claro. Valladolid y Salamanca tienen transmisión comunitaria, pero evidentemente hacer un confinamiento un confinamiento muy riguroso con las tasas que tenemos en este momento es probablemente desproporcionado. Entonces, lo que tenemos que buscar es la proporcionalidad de las medidas. Consideramos que si se limita la relación entre personas y si se aplican bien estas premisas podemos seguir conviviendo dentro de nuestras diferentes zonas. Si ustedes se dan cuenta lo que hicimos en Iscar, en Pedrajas o en… se seguían moviendo, no se movían fuera pero sí se movían dentro. Aquí no podemos limitar zonas básicas de salud y cerrar zonas básicas de salud, entre otras cosas, porque no hay policía suficiente como para vigilar eso si cada uno de nosotros no somos responsables. Entonces, aquí es una llamada a la responsabilidad, un agradecimiento a todas las policías porque de alguna manera están haciendo un seguimiento y una vigilancia de estos temas y si aplicamos la cuarentena y el aislamiento de las personas que tienen que estar en cuarentena y aislamiento probablemente tendremos una disminución importante de los contagios. Ha insistido hoy en que el control de la movilidad con Madrid y en concreto por el tema del AVE, ahora ha dicho también los autobuses, se trató. Quería saber, en la reunión de ayer con el resto de consejeros de Madrid y de Castilla-La Mancha, quería saber si hay alguna propuesta concreta al Gobierno de cómo se tiene que controlar esa transmisión en los transportes. No sé si limitación de asientos… Nosotros lo tratamos en las tres comunidades pero esto es una propuesta a trabajar más en el Consejo Interterritorial para que lo transmita el Ministerio de Sanidad al Ministerio de Transportes porque la competencia de los transportes no es de las comunidades autónomas. Por lo tanto, las medidas que son las mismas para todos, es decir, si nosotros tenemos medidas de metro y medio para un restaurante, pues lo mismo tiene que ser para un transporte. No podemos, durante un tiempo, hubo unas medidas muy restrictivas en el transporte, luego se levantaron a medida que la situación epidemiológica mejoraba, pero ahora mismo creemos que estamos en situación para que en nuestro caso el AVE y los transportes públicos nuevamente se tenga en cuenta la distancia, la limpieza, la higiene de manos y todos esos temas. Pero este tema yo se lo pedí en la reunión que tuvimos las tres comunidades autónomas con el ministro. Sigo creyendo que es muy importante el trabajo del Consejo Interterritorial y desde luego sigo creyendo que esas medidas son importantes. No estoy diciendo que estemos a día de hoy en una limitación de movilidad, pero sí en el control de las medidas higiénicas que tenemos que tener y de las medidas de distancia que tenemos que tener en el transporte público. Por ejemplo, no sé si propusieron o les parecería positivo que se alternaran asientos en los vehículos. Sí, sí, sí. No, eso está ya protocolizado. Es volver a sacar el protocolo que en su momento estuvo encima de la mesa cuando se empezó a normalizar y empezó a haber nuevamente movilidad. Eso está perfectamente protocolizado, pero sigue siendo lo mismo. El metro y medio, el lavado de manos, las mascarillas, todo eso sigue siendo igual. Lo que hay que hacer es aplicarlo. Entonces, la petición que nosotros hicimos, que yo hice concretamente en el Consejo Interterritorial y que hicimos ayer era, bueno, pues que nosotros teníamos que controlar lo que dependía de nosotros, evidentemente, pero que necesitábamos ayuda en aquellas cosas que no eran competencia de las comunidades autónomas. Sí, antes ha dicho que es probable que mañana se continúen las medidas en Valladolid y en Salamanca en las ciudades durante otros siete días, pero viendo los datos y la tendencia es prácticamente imposible que no sea así, ¿no? De hecho, habría quedado ya. Es difícil que no sea así, pero no quiero decirlo porque a lo mejor tenemos una sorpresa, pero es muy fácil que no sea así. ¿Y será suficiente con otra semana? Pues esperemos que sí, esperemos que sí, pero bueno, el estado de alarma vieron que se mantuvo mucho tiempo. Nosotros esperamos que con la tendencia que tenemos y esto sigue progresando y seguimos todos intentando no sumar más contagios, pues probablemente sea suficiente, pero esto hay que verlo. Hasta ahora en todos los sitios donde lo hemos hecho ha sido suficiente, pero claro, son dos grandes ciudades con mucha densidad de población. Sí, yo quería preguntarle si ve coherente que en el colegio donde dice que si se cumplen las medidas se puede conjugar salud y educación, se suspendan las clases extraescolares, pero sin embargo los niños sí que puedan asistir a academias privadas de inglés, etcétera, etcétera. No puede ser, es un foco de contagio. Y una de las preguntas que le quería hacer era sobre la prueba rápida de saliva. Castilla y León dice que está dispuesta a probarlo. Si tiene ya algún plazo para que se pueda hacer esos test que parece ser que son fiables y que puede suponer un avance. A ver, yo creo que las actividades extraescolares que son complementarias, que no son el núcleo duro de la educación, yo creo que deberíamos de al menos considerarlas, bueno, pues limitarlas lo más posible. Evidentemente, aquí se han suspendido, no es la única comunidad autónoma que lo ha suspendido, pero sí que nos parecía que al menos durante 15 días el que estuvieran limitadas. Pero, como todas las actuaciones que tomamos, tienen que ser revisables. ¿Y la otra parte de la pregunta era? Sí, sobre el test rápido. El test rápido. El test de antígenos, estamos ya en conversaciones con la empresa que lo fabrica y tenemos a la red de expertos que se reúne el miércoles por la tarde para que nos digan qué les parece y a nuestro experto coordinador, virólogo, microbiólogo, el doctor Eiros, apuesta también firmemente por ello. Estamos esperando también los resultados del Instituto Carlos III, pero da la sensación que la sensibilidad y especificidad que aporta ese antígeno creo que nos va a facilitar bastante la vida. No va a desplazar las PCR porque no lo va a poder hacer, pero desde luego para la atención primaria puede ser un buen balón de oxígeno en cuanto a detectar más rápidamente las personas con coronavirus. Sobre las extraescolares, perdona que insista, le he preguntado sobre las extraescolares que se desarrollan fuera de los centros. Ya, y yo le he contestado. Sí, yo creo que se debería limitar. Se deberían de limitar. Entre otras cosas, bueno, por aforos, por contenido, por distancia, eso es aplicable también a esos lugares. Sí, ayer el presidente de la Asociación contra el Cáncer de Valladolid hacía un llamamiento a los ciudadanos para que dieran respuesta o acudieran a las citas que se están ya realizando para los cribados, porque sí que habían notado desde la asociación que había muchas pegas, desde, ya sea por miedo, ya sea por no hacer colas, ya sea por, bueno, circunstancias varias, no se estaba acudiendo a hacer los cribados. ¿Esa situación la están notando también desde SACIL? ¿Realmente la gente está respondiendo a esas cartas? No de forma generalizada, pero sí que es verdad que hay algún fallo de consulta que no es, que desde luego no es grande, pero en estos temas pues no debería de ser cero. Entonces, la recomendación, es decir, no podemos tener tanto miedo que nos inmovilice o tanta falta de miedo que nos haga hacer cosas que no debemos de hacer. Es decir, que yo creo que aquí, bueno, pues tener, hacer las cosas cuando las tenemos que hacer de manera segura, pues yo creo que es importante. Aquí nos preocupa, y a mí me ha preocupado siempre, durante toda la pandemia, desde su inicio, es intentar mantener la normalidad, entre comillas, dentro del sistema sanitario y que temas como el cáncer o como las enfermedades cardiovasculares o otras enfermedades que necesitan atención no se deje de hacer y desde luego no por miedo. Entonces, yo hago la misma recomendación que el presidente de la Asociación contra el Cáncer, no dejen de atender a los teléfonos cuando se les llama para preguntar y no dejen de ir a las citas cuando se considera que tienen que ir porque es importante para su salud. Sí, yo le quería preguntar si el incremento del número de casos es proporcional al número de PCRs que se está haciendo por un lado y luego los brotes que está habiendo en residencias que parece que era un asunto que estaba controlado y últimamente en los últimos días estamos teniendo noticias de varias con muchos casos. Sí, bueno, si es proporcionado el número de PCRs la verdad es que el porcentaje creo que les he dicho era en torno al 8% de positivos de todas las que hacemos es decir que claro creo que es proporcionado estamos haciendo muchas más de las que realmente luego se traducen en positivos. En cuanto a las residencias pues hemos hecho muchos peinados de residencias pero en un momento determinado cuando una persona entra en una residencia y entra con coronavirus pues se encuentra con una población muy susceptible donde es muy fácil que se produzca un incremento de los contagios. sí que es verdad que ahora se actúa mucho más rápido se aísla se tiene más cuidado y el porcentaje de personas asintomáticas que encontramos en las residencias también es muy muy alto. Sí, antes hablaba de la importancia de tomar medidas por anticipado para evitar que los casos crezcan no sé si se plantea que quizá en las ciudades de Valladolid y Salamanca viendo los números tenían incluso que haberlas tomado antes de lo que lo han hecho. No, bueno, si se ha montado la que se ha montado tomándola cuando hemos tomado la medida pues si la llegamos a montar sin que si lo hubiéramos decidido sin que hubiera una decisión un criterio lo que no hemos intentado siempre es no desviarnos del criterio epidemiológico. Yo creo que en esta vida tenemos que tener un criterio que sigamos y no estemos moviéndolo de un lado para otro porque nos volvemos todos locos. Las decisiones de Valladolid y Salamanca se han tomado en el momento en que la incidencia acumulada era muy alta y teníamos claros indicios de que había transmisión comunitaria. Ahí es cuando se ha tomado la medida. No ha tenido nada que ver que hubiera fiestas o no fiestas si hubiera tomado de todas las maneras aunque no hubiera habido fiestas pero también es verdad que esto no deja de ser un gran factor de riesgo al incrementar la posibilidad de contagio. Yo de verdad creo que tomar estas decisiones es muy difícil porque tienes que siempre utilizar un balance y siempre tener un criterio para tomar decisiones. Si te pasas mal porque haces daño social y económico si te pasas por el otro lado mal porque hay un impacto sobre la vida que es claro. Entonces buscar el punto medio es lo más complejo y lo más difícil que tiene en estos momentos para nosotros la toma de decisiones. Y yo creo que si no lo hubiéramos tomado probablemente en una semana 14 días hubiéramos tenido muchísimos 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 casos en vallorís y salamanca. Yo quería preguntar sobre la ocupación hospitalaria no sé ahora mismo qué margen de maniobra tienen los hospitales y que es verdad que el río Ortega y el clínico están un poco más avanzados en ocupación y si se ha barajado remitir pacientes a otras provincias o cómo está. De momento el margen de maniobra es amplio es tan amplio que en muchos de los hospitales se han podido seguir haciendo las obras que se hacen en verano es decir que la tasa de ocupación no está siendo muy alta el ritmo al que se va es un ritmo que va creciendo pero es un ritmo que permite tomar todas las decisiones de adaptación como digo siempre los planes de contingencia los tenemos pero ahora mismo estamos bien lo que no queremos es que haya más o sea lo que queremos es frenar la fase previa la fase de contagio pero ahora mismo como les decía pues tenemos tenemos 324 personas que están ingresados 82 que están en Valladolid 78 en Salamanca de los ingresados en UCI son 43 saben que tenemos más de 170 plazas de UCI 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 no UCI extendida en toda Castilla y León en Valladolid en la UCI tenemos a 16 personas y 6 en Salamanca o sea lo que está claro es que ahora mismo el hospital no es el ahora mismo no es el problema y no queremos que lo sea es decir no queremos que haya un colapso pero también he de decir como he dicho ya varias veces quiero agradecer el inmensísimo trabajo que se está haciendo en atención primaria y en vigilancia epidemiológica con los rastreadores porque la verdad es que están haciendo una barrera de contención absolutamente extraordinaria el hecho de que detecten rápidamente aíslen cuarentenen estén muy pendientes y además estén intentando que no haya infecciones que resolver sus problemas los problemas de las personas agudos y crónicos la verdad es que no puedo hacer otra cosa más que darles una inmensa gracias a los grandísimos profesionales que tenemos en todo el sistema sanitario pero igual que en un momento determinado fueron los hospitales los que dieron el do de pecho el do de pecho ahora mismo lo está dando a la atención primaria ¿hay traslado de rastreadores? ¿por qué fluctuación de los datos entre provincias entre los días? ¿qué pasa? ¿que se necesitan en una provincia ¿se pasan algunos o cómo funciona? normalmente la tendencia es a subir no es la tendencia a bajar y la tendencia del número de rastreadores depende un poco del número de casos esta mañana pues estábamos hablando de aumentar el número de rastreadores por ejemplo en Zamora pues porque había más acúmulo entonces el número de rastreadores en principio lo que se nos pedía desde el ministerio es que hubiera uno por cinco mil habitantes nosotros estamos muy por encima de esa cifra y esas cifras no son matemática exacta es decir no va por áreas aquí tiene que haber sino que depende de la situación epidemiológica si en una zona se detecta que hay más rápidamente se ponen más personas a hacer el trabajo de rastreo ¿los rastreadores militares ya se incorporaron? los rastreadores militares se van a incorporar en breve porque se está cerrando el protocolo con ellos de cuáles las actividades que van a realizar cómo se van a imbricar en el trabajo del rastreo que se está haciendo desde nuestros rastreadores y en principio yo creo que ya esta semana empezarán ya a trabajar con nosotros pero también hay que saber que esto es temporal es decir que no vamos a tener a todos los profesionales de la UME todo el tiempo sino que bueno en estos momentos van a hacer un refuerzo pero no sabemos cuánto tiempo estarán con nosotros por lo tanto nosotros tenemos que seguir teniendo perfectamente organizado los rastreadores y incrementarlos si es necesario sin la necesidad de contar con la UME si ellos están bienvenidos van a ser y son bienvenidos pero tenemos que organizar el sistema de manera que seamos independientes y autónomos en ese tema bueno pues los de la UME pues pueden ser variantes yo pedí 245 pero creo que van a ser menos los que finalmente van a venir porque han empezado a pedir de más comunidades autónomas que se habían quedado rezagados y es cierto que nosotros habíamos pedido muchos y no sé finalmente el número final vale pues muchísimas gracias que paséis un feliz día de San Lorenzo y de Virgen de la Vega gracias